Hola a todos, acá está el workout del día martes. Vamos a hacer dos partes. En la parte A tenemos 12 minutos para practicar butterfly pull-ups. Si ya tenemos nuestros butterfly pull-ups, vamos a hacer 5 sets de 15 chest-to-bar butterfly pull-ups. Y luego vamos a ir a una parte de fuerza que son 6 sets de 6 deadlifts incrementando peso. El esquema de hoy no va a ser tanto elevar nuestro ritmo cardíaco, sino más que nada practicar un skill de gymnastics y un poquito de fuerza con los deadlifts. En la parte A también podemos escalar. Si todavía no tenemos pull-ups, los invito a que busquemos una liga o una forma en la que podamos practicar nuestros keeping pull-ups. Y si ya no todavía tenemos keeping pull-ups, practicarnos butterfly dependiendo la progresión. Puede ser en la caja, puede ser con liga. Y para la parte de los atletas avanzados, en esos 5 sets, vamos a buscar esas 15 repeticiones lo más unbroken que se pueda. Si todavía no tenemos 5 sets con ese volumen, vamos a escalar a 12 o 10 reps. Para la parte de los deadlifts, recordemos que es el movimiento en el que más peso podemos levantar. Por lo mismo hay bastante riesgo. Entonces tenemos que buscar un peso siempre con una mecánica perfecta. En especial en esa primera repetición que sale del suelo, mantener nuestra espalda lo más recta que se pueda y hacer incrementos en cada uno de los sets preferiblemente. Por lo que hoy les voy a retar es que en la parte de los deadlifts, en especial de la ronda 4 a la 6, busquemos incrementos no muy altos que me permita ir pesado y que me reten, siempre manteniendo la misma mecánica. Entonces tal vez cargarnos a una barra pesada y luego hacer incrementos cortos. Así que mucha suerte y feliz día.